Tenemos un par de gatas y la patita a la mecha Uno pone el licho y el otro la cosecha Siempre andamos de gira, la noche ya está hecha Traigan el boca y el vinito Tirando un paso mientras me fumo un vinito Estamos re del año, nunca paso de moda Y hoy que se fue un ortiva, lo echamos de la jola Pásame picador, que yo siempre pico Y tus ritos de paredes, las cachorras quieren pico Tirando un winnie, me llaman los miniscos Con nosotros andamos tomando un forno de litro Zarpado, un poco de queta Tenemos un par de gatas y la patita a la mecha Uno pone el licho y el otro la cosecha Siempre andamos de gira, la noche ya está hecha Traigan el boca y el vinito Tirando un paso mientras me fumo un vinito Estamos re del año, nunca paso de moda Y hoy que se fue un ortiva, lo echamos de la jola Y cabida la gilada, que llorando quedan un montón Andamos con mi rancho en una moto La germo de los giles me piden foto Es el nave y te resuena, el verdadero piloto Es el nave y te resuena Pues sale como el acto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!